Procesos gripales, influenza y otras enfermedades son las causantes del incremento en las consultas en hospitales y centros médicos privados. Sin embargo, el 90% de los pacientes que acuden a chequearse son casos positivos de COVID-19, así lo informó hoy la neomóloga Evangelina Soler. Mira, esta última semana es prácticamente COVID, en un 90% de la consulta es coronavirus. Hay otros virus circulando, la influenza, bacterias como el micoplasma, el hemófilos influenzae, los rinovirus, pero el protagonista de las consultas es el coronavirus. La Galeno precisó que aunque no es una situación alarmante, la población debe tomar las medidas pertinentes como el uso de las mascarillas. Lo que queremos es que la población entienda que debe de utilizar las medidas necesarias para evitar que llegue a mayor cantidad de casos y que los centros de salud, las emergencias, pues se congestionen. Es importante que la gente comience a utilizar sus mascarillas, sobre todo en los lugares donde hay una concentración importante de personas, para evitar precisamente que estos casos lleguen a mayores. Por otro lado, en el hospital Robert Reed Cabral, madres acudieron hoy en busca de consultas y otras por el área de emergencia a recibir asistencia para sus pequeños. Bueno, esta niña, como puedo decirle, ya sufre mucho de gripe, mayormente cuando está la temporada así media nublosa, se congestiona de una vez. Imagínense, se está acabando con todos los niños. Ella tiene mucha fiebre y todo, cuando le da el salto como que se asfixia y poco comer, la trajimos por eso. El más reciente boletín epidemiológico de la semana 23 indicaba que hay 571 casos activos de COVID-19, siendo el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago y Duarte las de mayor incidencia. Los médicos llaman a los padres a no descuidarse, sobre todo con los procesos febriles y acudir inmediatamente a los centros hospitalarios en busca de asistencia. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.